En lo siguiente otra vez Es más inteligente que hermosa Pero más mala que la justicia Y más otra vez Y por mí sin insistir Si en realidad tú no me querías Y entraste poco a poco a poco como sabías Y dudaste que esta vez ya no me falle bien Y acariciaste el alma conmigo Y por eso no me sirví Dormiste para asegurar que aún te quiero Y sin pensar en un nuevo cuerpo en mí Aprovechaste de este amor sincero A tan solo alimentar tu bebé Y yo creí que tu mamá Que tanto fui por no pensar Si ya te conocía Seguramente es para que aún te vas a dar Este amor me tuvo cierro Volví a dejar todo por ti Plagueaste bien tu cuerpo Como siempre fui yo el que creí Y ahora que se termina el amor Que me tienes a ti Y abandonas otra vez Y ahora que se termina el amor 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 De tus ciegos Podría dejar tu morir Planejaste en tu juego Y como siempre pido que perdí Y ahora que has terminado tú Hoy que me tienes a tus pies Te abandonas otra vez Y ahora que has terminado tú Hoy que me tienes a tus pies Te abandonas otra vez